Hipócrates desde hace muchos años propuso cuatro temperamentos en los cuales todas las personas tenemos un temperamento primario y uno secundario y es muy fácil de descubrir qué temperamentos tenemos porque a pesar de que los seres humanos nos sentimos la última coca del desierto pues somos personas muy predecibles. Y entonces a través de cuatro temperamentos podemos describir actitudinalmente a una persona a qué me refiero actitudinalmente con qué conductas se interrelaciona con el entorno una persona fíjense vamos a conocer estos cuatro temperamentos cuántos ya conocían esta teoría muchos ya la debieron haber conocido porque es muy interesante por hoy vamos a darle un enfoque para conocer nuestras fortalezas nuestras amenazas y nuestras debilidades como emprendedores fíjense. Tienen cuatro nombres los temperamentos el primero es colérico el segundo es sanguíneo el tercero es melancólico y el cuarto es flemático para fines didácticos y armar un metamodelo y lo puedas recordar vamos a definir al colérico como tiburón al sanguíneo como delfín al melancólico como erizo y al flemático como ballena. Y vamos a empezar a describir al tiburón al delfín al erizo y la ballena y el objetivo es que ustedes se vayan conectando o identificando con alguno de estos temperamentos para que podamos entonces definirnos y poder con esta técnica entender cuáles son nuestras fortalezas nuestras debilidades nuestras amenazas y nuestras oportunidades. Estamos listos empezamos con el tiburón que es el colérico mira el colérico es una persona por naturaleza decidida pero también es obstinada es ególatra y es a la persona que siempre le va a venir bien la cachucha del líder. Digo le va a venir bien porque no necesariamente va a ser el líder o va a ser un líder real es decir es aquel que se autonombra líder porque se siente líder no porque lo sea es impulsivo es oportunista y es controlador. Normalmente el tiburón el colérico en sus cuestiones positivas pues es una persona muy determinada es una persona que siempre está pensando en resultados y en objetivos es una persona ambiciosa y es una persona que no se deja de nadie sin embargo cuando lo escalamos este temperamento a la capacidad de un emprendedor obviamente tiene oportunidades y tiene amenazas voy a empezar a hablar de las amenazas y las debilidades de un colérico emprendedor la primera amenaza es que el colérico el tiburón por naturaleza tiene una soberbia alta entonces la soberbia en un emprendedor le disminuye su actitud de humildad para aprender cosas nuevas y dijimos que un emprendedor lo primero que debe de decidir es que aprender un colérico es malo aprendiendo de otros porque difícilmente se sujeta al liderazgo de otros a menos de que este liderazgo sea rasante un colérico difícilmente va a aceptar que hay un tren de oportunidad que no está en su vía y difícilmente se va a saltar de su vía al otro tren esa es una amenaza que tiene siempre el tiburón su ego y si está habiendo una oportunidad delante de él si esa oportunidad no llena a su ego entonces no decide y se le pasa la oportunidad sin embargo un colérico que decide emprender y decide dominar ese ego les voy a decir que pues son de los son líderes y son empresarios que se convierten en verdaderos shark del emprendimiento porque porque son personas decididas son personas que van a dar resultados son personas que van a ir sobre el objetivo y van a aprovechar todas las oportunidades que les presenten con tal de ganar entonces si tú eres si tú te identificas con este temperamento colérico pues solamente ten cuidado de que no te sesgue el ego y que más bien utilices la decisión para tomar ventaja sobre los demás vayamos a describir al delfín que es el temperamento número dos que es el sanguíneo a diferencia del tiburón el delfín es amigable es escuchador es distraído es desleal es divertido es colectivo es imaginativo el delfín es emocional 100% y es un temperamento activo es el cuenta chistes de las fiestas es el amiguero es la persona que socializa rápidamente sin embargo cuando hablamos de temas 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 de emprendimiento sus amenazas y sus debilidades tienen que ver precisamente con esta emoción desbordante de iniciar a todo proyecto que lo inviten pero de terminar muy pocos proyectos que lleva a cabo es una persona que temperamentalmente es indisciplinada empieza mucho termina poco se emociona rápidamente pero también se desmotiva rápidamente entonces tú conoces a personas o si tú te estás identificando esas personas que se emocionan rápidamente empiezan algo pero lo dejan rapidísimamente o sea es el temperamento que más emprendimientos ha tenido y más fracasos ha tenido la ventaja de él es que como sus emociones son muy fluctuantes pues así como se desmotiva se vuelve a motivar pero su misma su misma conducta indisciplinada lo lleva a no enfocarse a un solo objetivo a divagar a dispersarse y está metido en cinco proyectos y no se enfoca en uno cuál es su fortaleza del delfín del sanguíneo de este temperamento pues obviamente su capacidad de emocionar a la gente normalmente los delfines desarrollan una habilidad emocional para el tema comercial muy fuerte el temperamento ayuda porque les gusta socializar les gusta aprender les gusta hacer alianzas o sea tienen unas áreas de oportunidades enormes para el tema de emprendimiento los delfines o sea el temperamento sanguíneo y tenemos a los erizos que son los melancólicos estos son geniales este temperamento genial yo tengo que decirlo no lo tengo pero si tengo emprendedores que tienen este temperamento y vamos a hablar fíjate el erizo que es el melancólico es incrédulo es desconfiado es investigador es administrador es racional y es rutinario en pocas palabras es el temperamento más racional a esta persona difícilmente lo emocionas con palabrelía difícilmente lo emocionas esta persona es la que va a ir a comprar una televisión y en lugar de emocionarse por el tamaño y las pulgadas va a ir a preguntar por la garantía por escrito que le van a dar porque él busca seguridad él busca que sea verdad lo que esté diciendo es analítico ahora cuando lo traspolamos a un tema de emprendimiento cuál es su habilidad y cuál es su amenaza y es obvia tanto análisis causa parálisis entonces el melancólico tarda en tomar muchas veces decisiones por tanto analizar y entonces se le pasa la oportunidad y cuando se le pasa después su mente como es muy racional la mente nos termina dando razones lógicas para no tomar una decisión y la mente no siempre tiene razón damas y caballeros la lógica la lógica no siempre tiene razón mucho mucho de la energía del emprendedor es emocional es una energía que está basada en fe ni siquiera en lógica en fe que es la fe hay un verso que lo describe la biblia que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve entonces la amenaza del erizo es el ser tan analítico tan investigador tan racional tarda mucho en tomar decisiones y posiblemente no llega a la decisión nunca porque nunca le hizo sentido lógicamente algo tanto para tomar una decisión pero ahora sus fortalezas cuál es la fortaleza del erizo que cuando toma una decisión es la persona más disciplinada va a ser un plan de trabajo va a aprender lo que tenga que aprender es lo que es la persona que más se va a comprometer va a ser ordenada va a ser limpia va a ser pulcra va a ser una persona que ofrezca calidad entonces imagínate qué oportunidad tiene un emprendedor con este temperamento de potencializarlo y de construir una empresa exitosa y después tenemos a la ballena que es el temperamento de potencializarlo y después tenemos a la ballena que es el temperamento flemático fíjense qué diferente cada temperamento el temperamento flemático damas y caballeros es un temperamento mucho más noble altruista altruista leal manipulable temeroso seguidor y crédulo miren la ballena es el temperamento que siempre se va a asociar más que por ambición por causa y aquí se van a identificar muchos es este temperamento es este temperamento que tiene un llamado a servir a la gente que está involucrado que rescata perritos de la calle gatitos de la calle que está alimentando al pobre que está en actividades sociales y cuando hablamos de que este es un movimiento que va a transformar al país a través de la educación esa le mueve lo vibra le emociona porque es una persona altamente conectada con necesidades sociales no tiene tan desarrollado el tema de la ambición digo acuérdate que los temperamentos hay mezclas y hay balances y no pues imagínate pero el temperamento primario es este ahora cuando hablamos de un flemático de una ballena emprendedora cuáles son sus amenazas y cuáles son sus debilidades pues número uno que es una persona que por no tener claro una ambición tarda mucho en tomar decisiones también a diferencia del erizo el erizo no toma decisiones por analítico la ballena no la toma por falta de ambición es una normalmente el temperamento que le va a costar salir de su zona de confort sin embargo el flemático si logra decidir emprender entonces son estos emprendedores y empresarios que dedican su riqueza y su causa y lo que genere su emprendimiento a ayudar a las demás personas y construyen grandes cambios en el entorno que los rodea se necesitan emprendedores de todo damas y caballeros y con esto con este análisis no no quiere decir que un temperamento sea mejor que el otro no todos tienen sus debilidades y sus amenazas sus fortalezas y sus oportunidades y conocerlo y saberlo identificarnos con esto nos permite saber en dónde estamos parados y decir ahora le va y no quiere decir que estés destinado si eres si eres erizo a siempre ser a que te cause siempre el análisis parálisis no de hecho se conoce para hacerlo consciente y entonces a través de la conciencia convertir el temperamento en algo que conocemos como carácter el carácter damas y caballeros es el temperamento formado a través de la conciencia הדO a través de la conciencia natural y la moción de alegría a través de la conciencia a través de la conciencia a través de la conciencia